Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook. Feliz fin de semana, perdón, espero que hayan tenido un feliz fin de semana y que ahora que comienza una nueva semana laboral, pues la disfruten al máximo. Y bueno, ya que ya se están comenzando a conectar, quiero comentarles mi crónica de este día. Tiene que ver con la historia real, impactante, súper interesante de un hispano. Bueno, Brian Oscar Roblero, un jovencito de apenas 22 años de edad, está metido en el problema de su vida. ¿Qué fue lo que le pasó a Brian? Bueno, les voy a contar. Brian y una muchacha del restaurante donde trabajaban ambos, pues comenzaron a hablar, ¿no? ¿Saben lo que eso quiere decir? Como que se empezaron a echar los piropos ahí uno y otro. Después de un buen tiempo de trabajar juntos y romper la timidez, resulta ser que Brian le tiró el ganchito a esta muchacha. Esta muchacha le paró bola o le hizo caso, usemos la palabra que querramos. Pero en conclusión decidieron llevar a cabo, formalizar su relación como pareja y llevar a cabo el acto tan íntimo, ¿verdad? Que es la sexualidad. Quedaron de verse en un hotel de la ciudad de North Cross, Georgia. Ellos trabajaban juntos aquí en Atlanta, en un restaurante, y quedaron de verse en un hotel de la ciudad de Atlanta, Georgia, de North Cross, Georgia. Pues resulta ser que ella llegó primero. El encuentro, la cita estaba pautada para en horas de la noche, después de la jornada laboral. Ella llegó primero, ella hizo todas las vueltas y esperó al hombre cómodamente en el hotel. Este hombre llegó. Dice la mujer que llegó completamente borracho, intoxicado. O sea, pareciera que Brian se puso a celebrar antes de tiempo ese momento plácido que esperaba. Y ya llegó tomado, llegó borracho, ebrio. La mujer supuestamente, dice ella, que lo rechazó, que le dijo que así no le interesaba, que no se sentía cómoda. Y pues que, como ya estaban en el puesto, lo más que iban a hacer es acostarse a ver una película. Algo raro, ¿no? Pero bueno. Dice que se acostaron en la cama a ver la película, prendieron la televisión. Y resulta ser que este hombre, después de un ratito de ver la movie, pues como que le dieron ganas de algo más y empezó a tocarla. Ella lo rechazó, asegura que le dijo que no. Este hombre empezó a manosearla, a besarla. Al final, terminó quitándole la ropa, a pesar de que ella le dijo que no. Una vez desnuda, ella le dijo, dame chance de ir al baño, ¿no? Brian la rechazó, le dijo que no, que no tenía que ir al baño. Y al final, este hombre, pues dice ella, que la terminó penetrando, consumió el acto y ella molesta porque ni siquiera usó preservativo. O sea, no se protegió. Y este hombre quedó exhausto en la cama y cansado. Ella, enojada con él, discutieron. Le entró una llamada, dice ella, a Brian. Y Brian se salió del cuarto a hacer una llamada. Le habló su primo, supuestamente. En eso, ella aprovechó para llamar a la policía. Cuando Brian volvió al cuarto, la encontró hablando con las autoridades. Sabía de que lo iban a arrestar y él se fue. Llegó la policía al hotel, le entrevistaron a ella. Ella les contó lo que había sucedido, que ella no quería tener relaciones con él por su condición de borracho, pero que aún así él había abusado. Y empezaron a buscar a Brian. Fueron a buscar al restaurante a Brian, que en realidad ella le dijo que se llamaba David. O sea, ella le dijo que un David, un hispano que conocía como David, compañero de trabajo. Es todo lo que ella le dijo. Pues cuando empezaron a buscar a David, la policía se dio cuenta que el David no existía, sino que en realidad se trataba de Brian Oscar Roblero, de 22 años. Fueron a buscarlo a su casa cuando consiguieron su información, su dirección. Y ahí lo encontraron tranquilamente, plácidamente, cómodo. Lo arrestaron. Bueno, primero lo interrogaron, después lo arrestaron. Estoy a punto de ver, vamos a ver qué es lo que nos dice la policía sobre todo esa entrevista, porque creo yo que dependiendo de esa charla que tuvo, esa entrevista que tuvo con la policía, es que tal vez ellos decidieron arrestarlo, ¿verdad? Pero Brian fue arrestado, acusado de violación. Fue acusado de abuso sexual en perjuicio de esta mujer. Ella obviamente, pues, es la principal acusadora. Ella dice que la violó, la tomó sin su consentimiento, que ella solo quería estar ahí con él acostada viendo televisión en el motel. Así, algo raro, ¿no? Pero Brian, este jovencito, está preso, acusado de este cargo grave. Un juez estatal le negó el derecho de salir bajo fianza, lo cual significa, obviamente, que va a tener que esperar su juicio en prisión. Eso puede tardar meses o varios meses. Con este tema de la pandemia hay mucho retraso, así es que a lo mejor hasta un año. Pero eso no es nada en comparación del tiempo que Brian le espera, si en caso de que lo encuentren culpable, ya que si lo encuentran culpable, podría pasar de entre 25, entre 10 y 25 años de prisión por este cargo de abuso sexual. Vamos a esperar el video que nos dé la policía. Vamos a esperar de qué se trata, a ver qué es lo que encontramos ahí. Y pues obviamente es un poco cuestionable la noticia, ¿no? Pero así pasa, muchachos. La moraleja de esta historia es, si supuestamente, ¿verdad? Supuestamente, si las cosas son como dice esta mujer, si la mujer te dice no, es no. Y punto, tienes que dejarla. Lo que pase después de eso podría ser considerado abuso, violación. Así es que no queremos estar en los zapatos de Brian. Y pues bueno, ni modo, ¿no? El pobre Brian ahora mismo tiene que rendir cuentas a la justicia por esta acusación gravísima de violación. Esto le puede arruinar su vida en Estados Unidos, porque como inmigrante, igual puede terminar deportado y puede arruinar con su récord manchado para siempre como un predador sexual. Así es que bueno, hombres, recuerden, si tienen una cita con una mujer en algún donde sea, tienen que estar seguros de que van a hacer exactamente el acuerdo que hayan pactado, lo que ella esté completamente de acuerdo o completamente que les dé luz verde a cada acción que van a hacer. Si no, de lo contrario, pueden terminar acusados de abuso sexual. No sería la primera vez que una persona se inventa algo para acusar a otro, pero bueno, que las autoridades se encarguen y que la justicia haga su parte. Mientras tanto, nos toca cuidarnos a todos. Cuídense mucho, mi gente. Aquí está la fotografía, el video. Todos los pormenores de este caso en particular de Brian y su mujer, bueno, su novia, su novia o su amiga, su compañía de trabajo, lo que querramos decirle. David, ni siquiera el nombre sabía de él, pero sí terminó en el hotel con el bien raro, ¿no? Pero bueno, cuídense, mi gente. Que Dios los bendiga, su amigo y su reportero Mario Guevara. Recuerden, lo veo primero aquí, compartan este video. Hasta pronto.